Hola a todos, yo soy Linda y es mi canal Locos por Lectera. En el video de hoy les voy a traer un book tag de lector. ¿Tienes un lugar preferido para leer? No, yo no tengo un lugar preferido para leer. Normalmente leo en el sofá o en el comercio. Número 2. Marcapáginas o cualquier papel. Yo normalmente uso marcapáginas. Número 3. ¿Puedes parar de leer antes de terminar un capítulo? Sí puedo terminar de parar de leer, pero preferiría acabar el capítulo. Si es muy largo, pues sí tengo que parar. Número 4. ¿Comes o bebes mientras les? ¿Cómo? Si son chocolates o paletas que no ensucian los libros. O... no, nada más. Y bebo si bebo café, agua, jugo, lo que sea. Número 5. ¿Ves la tele o escuchas música mientras lees? Yo no veo la tele porque siempre me quedo embobada cuando estoy viendo una serie o alguna película. Y no solo escucho mucha música, pero sí veo videos en YouTube mientras estoy leyendo. Número 6. ¿Lees uno o más libros a la vez? Leo dos libros a la vez porque no suelo concentrarme mucho en una sola cosa y me gusta estar con varias. Número 6. ¿Lees en casa o en cualquier lugar? Yo normalmente leo en la casa, pero si son libros muy delgaditos, sí me los llevo al camión. ¿Lees en voz alta? No, me gusta leer en voz alta y no me gusta escuchar a alguien que lee en voz alta. Me estresa. ¿Que saltas páginas? No, yo no me salto páginas. Siento que no estaría leyendo un libro si me saltara página. No me gusta. Iba a hacer eso con un libro que se llama ficción, creo. Pero no me sentía que lo estaba leyendo. Y aunque no me gustara el libro y era como que estaba contando varios libros o explicando libros y no lo entendí. Al final el libro se lo acabo de leer hace poquito. Al final no lo entendí, pero si me saltaba páginas, estaba yo en mi cabeza diciendo, no lo estoy leyendo. Y entonces me regresaba otra vez al principio y lo volví a leer y bueno, no lo entendí. Número 10. ¿Rompes el lomo de los libros? No, yo no rompo los libros. Yo cuando leo, si el libro está muy tieso, yo lo leo así, según cómo se adapte el libro. No trato de doblarlo, sino yo solo lo agarro así como se mueve el libro. Pero este libro es de 537 páginas y como que no estaba bien cuadernado. No sé cómo se diga. Este, aunque no lo he forzado yo mucho, se hizo feo de aquí y se despegó de los lados. Está despegado y trae una hoja medio mal pegada, suelta. Y está así bien feo. Está como despegado. Se despegó solo. Y por último la 11. ¿Escribes en los libros? Yo no escribo en los libros. Al principio estaba escribiendo la fecha en la que lo empecé a leer y en la fecha en la que lo empezaba a leer y mi nombre. Pero ya no lo estoy diciendo. No me gustaba cómo estaba rayando el libro. Así que no, no rayo en los libros. Si quiero marcar algo que me gusta pongo post-it. Pero no, no rayo. Sí, o lo subrayo. Pero rayar como ponerle con pluma, no. Nada más con marca texto. Y muy poco. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.